Con una ofrenda floral en la mañana de este viernes, miembros de la Unión de Junta de Vecinos de este municipio celebraron los 27 años de fundación de la referida entidad. En medio de la actividad, la presidenta de la Unión solicitó a las autoridades dar solución a las múltiples problemáticas que aquejan a los que residen en esta ciudad. Los incumbentes, los representantes del gobierno, tanto municipal como el señor gobernador, diputados, senadores, cumplan con las demandas y obras de este pueblo. Nosotros decimos, ¿cuánto vamos a pagar? ¿Cuánta vida más vamos a entregar? Como se entregó la vida de Mario Vladimir, la antigua valdera, luchando por las obras de este pueblo. En la actividad participaron representantes de diferentes juntas de vecinos y entidades. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.